El siguiente programa es apto para adultos. Puede contenir escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte. Impacto. Donde usted es el protagonista. Gracias a Dios. Estamos con ustedes dos al pecho y uno arriba. Saludos moteros. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Este es Impacto. Desde Bucaramanga para Colombia y el mundo. Las noticias que no pasan otros noticieros en Colombia porque son los videos que nos envía directamente la gente desde diferentes ciudades de Colombia. Las noticias que usted quiere ver y oír. Comenzamos de una vez con los titulares de las noticias más importantes del día. En Bogotá. En este video se observa como un motociclista con una moto se estrelló contra uno de los volardos en Bogotá y se mató en la avenida Boyacá. En Girón y Colombia. Los ñeros en bicicleta se juegan de los camiones peligrosamente todos los días. Se ven estas escenas a la entrada y la salida de todas las ciudades. Aquí fue captado en la autopista Bucaramanga, Girón, sin control de la autoridad. En Cartagena un taxista, este taxista había cometido una infracción de tránsito y cuando el semáforo cambió el taxista no le importó que el agente de tránsito estuviera adelante con la moto. Lo arrolló, lo tiró 40 metros y cuando cayó un motociclista lo recogió y se lo llevó a perseguir a este delincuente. En Bucaramanga, atentos con esta ladrona cascarera de más de 40 años que roba mercancía en los almacenes. Aquí se ve como roba mercancía de motociclista en un almacén de la Concordia y se la mete entre la matacha. En el municipio de Cornejo, norte de Santander, a una hora de Cúcuta, fueron capturadas dos mujeres y sus dos compinches, todos atracadores venezolanos. En Bucaramanga, muerto motociclista William Fernando Arenas Belandia y herida su parrillera de la moto Melba Serrano Ayala. El pasado fin de semana en la entrada al barrio Los Caneles, por taxista imprudente que hizo giro prohibido, pero también altísima velocidad con que se desplazaba el motociclista. En las últimas horas se conoce un caso por parte de nuestro... En Pereira, la policía espera que las víctimas de estos atracadores de buses recuperen sus elementos robados, reconozcan a los delincuentes y los denuncien para que no puedan soltarlos y deban ser judicializados y enviados a la cárcel. En Bucaramanga, muerto motociclista de alto cilindraje al estrellarse contra un camión turbo en la vía Centroabastos al norte de la ciudad. En Armenia, departamento del Quindío, así roban la tanqueada en las bombas de gasolina, donde aparentemente echan combustible en el tanque, pero no sale nada de la manguera, pero lo que sí sale es el recibo que tiene que pagar por 10 mil o el valor de la tanqueada. En Río Negro, Santander, un finquero no pagó la extorsión, le mataron envenenadas con sal 22 reces en el corregimiento de San Rafael de Lebrija, Río Negro, crimen ambiental y ecológico que van a pagar cárcel como si hubieran matado a un ser humano. En San Gil, este delincuente baja, ve la camioneta estacionada con los libros abajo, se devuelve, la mira y luego se va adelante y roba el maletín que estaba dentro de la cabina. En Cartagena, este mimo salvó de morir a este negro imprudente que aún así quería atravesar si lo salvó cuando pasaba el bus. Restaurante Mi Viejo Sazón, disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos, Carrera 22, número 4905, La Concordia, frente al parque, domicilios al 685-1588, los esperamos. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte, vamos con las noticias más importantes del día en Colombia. Miren esa noticia, ocurrió en Bogotá, miremos los videos. Este motociclista con una moto Ducati de alto cilindraje, iba por toda la vía, una vía rápida. De pronto, en un momento u otro, como ustedes se van a poder dar cuenta, en la segunda parte del video, aquí a la izquierda, en la parte de arriba, donde dice el logo de TBC, ve una moto que viene a alta velocidad. ¿Qué pasó? Se cayó solito. Cuando cayó, se mató el muchacho porque le pegó con la moto al volardo y murió. Aquí está en otro video para que ustedes se puedan apreciar cómo fue este fatal accidente al norte de la ciudad, por la avenida Boyacá, donde este motociclista, identificado como Diego Beltrán, y la motocicleta en la que se trasladaba sería una Ducati, hipermotar de placas DDJ-03E, con la que se mató este muchacho al chocar aparatosamente contra el volardo, sin motivo o razón aparente, como se ve en el video. Seguimos con noticias. Esto es en Girón y Colombia. En todas las entradas y salidas de la ciudad, de todas las ciudades de Colombia, ocurre lo mismo que ocurre aquí en la autopista Quirón-Bucarabanga, donde hasta cinco ñeros se cuelgan en las bicicletas a los camiones, la mayoría de ellos sin controles. Cuando un camión de esos da la curva, como ocurrió en Colorado, en la vía al norte de Bucarabanga, en la vía al mar, que el camión dio la curva, los ñeritos no aguantaron la fuerza y la inercia de la curva, que iba hacia la izquierda y se estrellaron contra el separador, y dos de ellos quedaron gravemente heridos. Ellos no toman conciencia y dicen que este es un deporte que están practicando. ¿Qué tal el deporte donde no hacen ningún esfuerzo? Increíble. Vamos con más noticias. Esto es en Cartagena. Mire este taxista. Cometió una infracción. El agente de tránsito, como ustedes pueden ver a la izquierda, le atravesó la moto en el semáforo. El taxista no le importó cinco. Arrancó con el agente de tránsito que, gracias a Dios, se alcanzó a agarrar del capó, como ocurrió con el policía en Cúcuta. El infractor hizo otro giro prohibido, se metió, y las cámaras de seguridad del carro que iba grabando lo alcanzaron a pillar. Adelante los cinco segunditos, por favor, donde se ve cómo inicia la persecución. Ahí va el taxi con el agente de tránsito adelante. Cuando el agente de tránsito va persiguiendo a los otros motociclistas y el otro conductor del carro, ve que el agente de tránsito se pudo bajar, gracias a Dios. Entonces llegó una moto, ya se ve el agente de tránsito, una moto y le dijo, súbase, súbase, y vamos a perseguir a ese miserable. Y se subió, lo persiguió y lo capturaron. Pero cuando llegaron, el taxista se había volado, había dejado el carro abandonado. Pero sin embargo, le va a su comparendo. En la óptica Ojos 2020. Si necesita examen visual, es gratis. No hay otra óptica que por solo 40 mil pesos te dé. Examen, montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y un año de garantía. En la óptica Ojos 2020. Ford Plus, Santanderiana de Cascos y Chipichap en la casa del motociclista. Importadores directos y fabricantes de las marcas Zafeti y Dimar. Además, contamos con una amplia variedad en cascos. Tenemos todo en accesorios y lujos para motociclistas. Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. Ford Plus, Santanderiana de Cascos y Chipichap en la casa del motociclista. Les esperamos en nuestro outlet y en los puntos de venta. Estamos en la carrera 18 con 48 esquina, la Concordia Bucaramanga. Atentos en Bucaramanga. Saludo motero para todos nuestros televidentes. Así es como me deben saludar cuando vayan en su carro o en su moto. Hay personas que en la calle, en cualquier ciudad de Colombia, se quedan mirándome. Y será o no será. Para que salgan de la duda, hagan así. Dos al pecho y uno arriba. Ese es José Velázquez. José Velázquez le responde. Sí, señor. Saludo motero. O si no pueden hacer así porque va manejando, peguenle grito. Saludo motero. Y de una vez José Velázquez le responde. Muchas gracias a todos los televidentes que a esta hora se conectan con nosotros. Miren Bucaramanga. Atentos los almacenes de motos, de artículos para motociclistas. Por eso que esta vieja, esta ladrona cascarera fue grabada gracias a las cámaras de seguridad y alarmas. Te busqué el compra en Lancet, cámaras y alarmas. Vea. Aquí se ve como la vieja, mírele la cara. Ahora, se ve nuevamente ahí en el video, tranquila, eso ocurrió el jueves 24, el jueves 17, perdón, jueves viernes 17 a las 12 del día. Ella aprovecha cuando hay bastante gente. Cogió las mangas, en la caja se hizo las que estaba mirando, cogió artículos para motociclista. Mírele la cara a la ladrona que ahí la pusimos en cámara lenta. Coge la mercancía, ve que nadie la está mirando y de una vez se la guarda entre la matacha. Yo creo que olía oliendo a puro pescado picho, porque terrible. Una cucha de esa ya, mírele la cara de la ladrona y se la vamos a volver a mostrar. Esta es la ladrona cuando entra y nuevamente le vamos a mostrar a la ladrona. Cuando sale con la mercancía, cuando llega hasta allá, llega, se hace la loca, que mira unas chaquetas, que mira otra cosa. Luego, pero ella ya sabía que era lo que iba a robar porque aprovechó que estaban las empleadas atendiendo a otras personas. Y adivinen quién paga eso. Las pobres empleadas que se pueden ganar 20, 25 mil pesos trabajando un día. Y se le roban la mercancía y el patrón no pierde porque son las empleadas las que deben ser esas truchas. Y una vieja de estas robó. Mire cómo roba las cosas. Nuevamente lo estoy calumniando, se la metió entre la matacha, salió y se fue. Sin plata para el SOAT, Lucía Telofía. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. Sobre la vía principal a la mesa de Los Santos está las cabañas Don Gaby, que están sobre la vía. Usted ingresa yendo aquí para allá hacia Los Santos en el pueblo. A la izquierda ve Los Gaby, centro de veraneo. Cuando ingresa a usted este espectacular sitio bonito que ahí mismo tiene cajero electrónico, cajero automático, usted ingresa, ve las banderas, ve lo que dice en ese letrero que dice servicio permanente, pite, timbre o toque la campana. Y ve que en las dos ruedas de carreta ahí aparece este espectacular sitio llamado Los Gaby, el centro de veraneo en la mesa de Los Santos para que usted entre a esa dirección de Facebook que aparece ahí a la derecha y el teléfono que aparece arriba en las pantallas. Vamos con más noticias. Este es en el municipio de Cornejo, norte de Santander, a una hora de Cúcuta. Capturaron a estos dos delincuentes. Hay un video donde se ven todos, dos, no, cuatro. Todos son venezolanos. Les voy a decir quiénes son los venezolanos. Los venezolanos se llaman, todos, venezolanos los miserables delincuentes. José Romero Guedes Guedes, de 26 años, y Jackson Alejandro Ochoa, de 20 años, el que está de camiseta azul de rayas. Esto es en compañía de una mujer que se llama, ¿cómo es que se llama la vieja, la ratica chiquita, la roedora? Ah, bueno, se llama, es una de nacionalidad colombiana. Bueno, lo cierto es que robaron, se subieron a un taxi. Cogieron el taxi a ese Cornejo, dice que para pagarle un expreso. Acordaron que serían por 60 mil pesos. Cuando llegaron o iban llegando allá, en compañía de esta ladrona colombiana de 19 años y de esta otra ladrona venezolana de 20 años, junto con estos dos ratas, el de 26 y el de 20 años, atracaron al taxista, le quitaron todas las pertenencias del celular con un arma de fuego y un cuchillo en el sector del Alto de, ¿cómo se llama? Alto de Los Compadres. Antony Josué Romero Gutiérrez, de 26, Jackson Alejandro Navarro, de 20 años, se subieron a ese bus y cuando la comunidad se dio cuenta, lo denunciaron, la policía hizo el plan candado y cuando los tipos se habían subido a un bus para devolverse para Cúcuta, los policíanes en el plan candado los capturaron, les encontraron las armas de fuego y las cosas que se habían robado. Cuando viaje a Medellín, esperamos atenderlo en el Hotel Dorado Las 70. 300 habitaciones disponibles para su comodidad. Nuestro objetivo es que se sienta como en casa, porque contamos con una amplia recepción, restaurante gourmet, gimnasio, turco, terraza solario ni un parqueadero cubierto. En nuestra Torre 2, estrenamos un salón gigante, para que haga inolvidables sus eventos empresariales o sociales. Cotiza tu hospedaje en nuestra página web, www.teldoradola70.com Saludos botero para más televidentes, dos al pecho y uno arriba, a todos los que están en sintonía y a los que fueron el fin de semana con su familia a disfrutar de las más deliciosas pizzas en Bucaramanga. Las pizzas patty, que queda en la carrera 43 con calle 32, al lado de la iglesia del barrio Álvarez, ahí está en ese local, pizzas patty, pizza de camarón, pizza de pollo con champiñones, pizza con gaseosa, promociones. Aproveche con la pizza corazón para que regale a su ser amado, su ser querido. Y el domicilio en el sector solamente dos mil pesos. Para que usted si quiere domicilio en otros sectores de la ciudad, llame al 632-7638 o al 316-594-2399, 318-411-5722 y pida pizza patty, diga que es de parte de impacto de José Velázquez para que se lo lleven de manera oportuna. Saludos a Patty Carvajal que está en la sintonía, saludo botero para ellos. Voy a saludar a unos televidentes que están con nosotros conectados, a Rosalba Romero Martínez, que no espera que comience impacto cuando ya está comentando, bacano. Con compañía de Rodrigo Ardila, a Luz H. Ayala de San Gil, doña Luz, saludo botero. Gracias por todas las noches comentar impacto. Si usted quiere, por favor comente impacto desde qué ciudad, desde qué barrio nos está viendo, desde qué país, porque nos están escribiendo de muchas ciudades y de muchos países del mundo. Luz H. Ayala, Julieta Astro, Freddy Omar González García, que está en la sintonía. Dice José, la moto RZZ, 36 de moto en la que dos cobardes con cuchillo hermano robaron una señora esta tarde en la Pedobatonal del Lago, dos, quedaron videos, ya que tenemos seis cámaras de seguridad en la cuadra. Mándeme los videos, de una, le damos a González García. Pablo Coronel, también está en la sintonía. Daniel Carvajal, desde las selvas de Colombia. Carajo, Daniel. Gilberto Pavón, desde Piedecuesta. Uy, ese muchacho se anda aquí, Fabián Guarín Anaya, de toda la seguridad privada en Málaga, Santander. Oscar Elkin, Fabián Guarín Amaya, muy bien. Leonardo Sandoval, Dilan Rodríguez, que también saludo Motero, que está en la sintonía en el barrio Los Colorados. Y Esperanza, que también está en la sintonía en el barrio Los Colorados. Vamos con noticias. Esto es en Bucaramanga, mire este accidente que ocurrió. ¿Tenemos el otro video del accidente o solo este? Ay, caramba, es que hay dos videos, lástima que no. Bueno, lo cierto es que este taxista atropelló a esa persona que se ve muerta allí. ¿Qué pasó? El taxista hizo un quiro prohibido. Es un video que está circulando por las redes sociales y por las páginas de impacto también en Facebook. El motociclista iba a altísima velocidad. ¿Cómo se llamaba el motociclista? William Fernando Arenas Belandia. Su parrillera resultó herida. Melba Serrano Ayala. En la entrada del barrio Los Caneles, cuando el taxista del aeropuerto... Ven y le digo el nombre del taxista. Se llama Wilmar Dayan Rico Clavarriaga, Chavarriaga del taxi de placas WOK 493. Hizo un quiro prohibido a alta velocidad a la izquierda. En la calle 64 corrontaba. Y el de la moto venía a toda. No alcanzó a frenar y tenga. Lo mandaron contra el separador, contra la bardia y allá quedó muerto en el acto. Eso ocurrió el domingo a las 3 y 8 minutos de la tarde. La Unión Servicentro, donde lo encuentras todo. Gasolina, ESO móvil, 100% calidad y medida exacta. Gas natural vehicular y servicios complementarios de mecánica express y lavado automotor. Estamos ubicados en la calle 45, Carrera 17 esquina. Visítanos. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar. Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro Sazón de Hogar. Visítanos. Carrera 22, número 4905, La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. Saludos para mi amigo Pablo Coronel, que es a las sintonías de Ana Mejía, Rugido Suárez, Leonardo Sandoval, Fabián Amaya, desde la Seguridad Málaga, en Santander. Bien, bien, que sale la sintonía. Saludos moteros también para Luis Humberto Gómez, Jaime Spapín, desde Italia, desde Milán. Adriana Rocío, Dilan Rodríguez, Sánchez Albita, Rodolfo Guerrero y Alicia Rojas, Estrella Ortega desde Estados Unidos. Isabel Rey. También que dice Isabel Rey. Buenas noches, un saludo especial para todo el personal médico y de enfermeras en el Hospital San Juan de Dios de Florida Blanca, especialmente al doctor Mayhul, hoy día de San Valentín. Bueno, eso fue la semana pasada, entonces. Socorro Prada de Villarrosa Bendiciones. Vamos con noticias. Pero primero vamos a comernos una deliciosa arepa. ¿En dónde? En arepa. Bueno, no, mentira. Vamos a comernos una deliciosa sierra frita, pescado de mar, una cazuela de mariscos, un sancocho de trifásico, un almuerzo corriente. ¿En dónde? En la calle 54 diagonal al pasaje Escopetrán. Vea, ¿cómo le parece esta curvina a la marinera con esos mariscos, con camarones, con todos los frutos del mar deliciosa esa curvina frita? Lleva arroz de coco, granizada, patacón y también lleva acero costeño para que ustedes coman lo más rico en la cazuela de Roger. En la calle 54 diagonal al pasaje Escopetrán. Y también en la mesa de los santos quiero saludar a estas personas que aprecio mucho. A Javier y Laura de Arepa Nazaret en el Mercado Campesino de la Mesa de los Santos. Arepa Nazaret con Javier y Laura. Nuestros amigos que las mejores arepas, siempre deliciosas allá en Arepa Nazaret en el Mercado Campesino Mesa de los Santos. Saludos. Para el Colorado, para la señora de Vila, el restaurante Don Samuel, donde también estuvimos almorzando espectacular la sopita. Muy rico, muy rico todo allá. Qué delicia la sopita hecha con leña. Don Samuel, restaurante, muy bien. En domicilio, si llame usted para que pida el domicilio o haga la reservación para la familia. En todo, mire, delicioso porque queda en dónde. Queda el comedor que va debajo de las árboles. Comedores no es un salón grandísimo con mucha gente, no. Eso mire como usted puede apreciar de allí. Varios kioscos, varias cabañas para que usted consuma y coma lo mejor de la comida típica santandereana. Vamos con noticias. Esta noticia es en Pereira. La policía espera que las víctimas de estos dos atracadores los reconozcan, recojan lo que se les robaron y presenten las denuncias para que estos miserables vayan a la cárcel. Siga usted, coronel. Se conoce un caso por parte de nuestro modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, en el cual, gracias a la oportuna acción de la policía y al monitoreo de cámaras de seguridad desde nuestro centro automático de despacho por cámaras de la policía, se logra la captura de dos asaltantes. Los dos asaltantes tienen entre 22 y 23 años de edad, son naturales de la ciudad de Pereira y allí se logra la recuperación de varios elementos, entre ellos tres bolsos para mujer, cuatro teléfonos celulares y aproximadamente cuatro millones de pesos en efectivo. Allí también se logra identificarlos y estamos solicitando la colaboración de toda la ciudadanía que haya sido afectada por el hurto a transporte público, que se acerquen a nuestra unidad de policía judicial, aquí en la Policía Metropolitana de Pereira, en la Autopista Sur, para que hagan las denuncias respectivas, si usted lo reconoce, como personas que de pronto hayan asaltado a ciudadanos de bien o a usted si ha sido víctima en el transporte público. Si necesita examen visual, es gratis, no hay otra óptica que por solo cuarenta mil pesos 3D. Examen, montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y un año de garantía, en la Óptica Ojos 2020. Sin plata para el SOAT, Lucía Telofía. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevitec.com Es las reservas. O a través del WhatsApp 318-353-9966. O ven hasta la Autopista Palenque, Quirón, Santander. Revitec, revisión técnico-mecánica confiable. Seguimos en Impacto, saludo, motero. Una deliciosa pizza es lo que debe comerse cualquiera de los televidentes que están escribiendo en este momento. Pero miren, no importa que escriba, vaya, vaya a Pizzas Patio, pida el domicilio. En Pizzas Patio, deliciosas las pizzas en Bucaramanga, pizza de pollo con champiñones, la de camarones, la choripiza que me encanta a mí y la llanera que me encanta también porque lleva platanitos, la mexicana, la ranchera. Si usted no puede ir, vaya, pida los domicilios, llame, 632-76-38 para que usted le lleve en el domicilio hasta su residencia. Oscar Telles, que está en la Sintonía de Impacto, muchas gracias por estar pendiente siempre de nosotros. Igualmente vamos a saludar, bueno, aquí muchísimos televidentes, pero lamentablemente hay unos que escriben cosas y otros que no. Es bueno publicarlas. Bueno, vamos con noticias. Esta noticia es en Bucaramanga. ¿Cómo resultó muerto también otro motociclista de alto cilindraje? Sofía en la vía Café Madrid. Esta es una moto de más de 600 centímetros cúbicos. ¿Qué pasó? El motociclista de manera imprudente, a altísima velocidad, no se percató de que una tractomula, o de que un camión turbo, perdón, estaba atravesando la vía y cuando ves de bajar la velocidad, mire cómo quedaron dobladas las barras, así sería el mamonazo. El motociclista quedó en muy malas condiciones, pero según me confirman, el motociclista falleció en las últimas horas. CREDI Oriente, con más de 22 años de experiencia en la colocación de créditos hipotecarios y prendiarios, hacemos la diferencia. Ignore su vehículo público particular o hipoteque su inmueble y de manera ágil otorgamos créditos para libre destino a las mejores tasas del mercado. Visítenos en la carrera 27, número 4860. For Plus, somos importadores directos de cascos y fabricantes de las marcas Apeti y Dimar. Visítenos en la carrera 18, número 4802, esquina La Concordia. Saludo motero para nuestros amigos que se comunican con nosotros, por supuesto, a todos nuestros televidentes que siempre están en la sintonía de impacto. Voy a buscar por aquí porque estoy más perdido que una cabra, mejor dicho, como decía mi abuelita. Pero bueno, vamos a presentarles las noticias primero. Vamos con esta noticia que es en Armenia. ¿Cómo roban la tanqueada en una estación de combustible, Bea? Resulta que el motociclista hace la denuncia porque a él echó gasolina 10 mil pesos, pero vio que no bajaba nada por la manguera. No se sabe si es truco de los vendedores isleros para robarse la plata o de la estación de servicio. Lo cierto es que a este motociclista tampoco. Escuchemos esa partecita donde él dice. Está saliendo y está marcando, pero diciendo que sí. Este motociclista que está denunciando el señor de camisa de rayas y el bolso echó gasolina a su moto, le echó 10 mil pesos, pero no le quisieron devolver la plata porque dice que sí que había tanqueado. Pero ¿cómo si mi moto no tiene nada en el tanque? Y llamaron a un policía, a ese negrito que se ve ahí. Y el policía, ay, yo no sé esa vaina, oiga. ¿No ves que qué? Que nosotros no sabemos nada. En vez de nosotros ponernos a, de poner la denuncia, recibir la denuncia de ciudadanos y llamar a la autoridad competente. Ay, yo no sé esa vaina, lo que pasa es que ese moto tiene como el tanque raro, dijo el negro. Pero, por Dios, ¿dónde están esos policías que defienden a la comunidad? Parece que tuvieran negocio con los de la bomba y por eso van a tanquear allá. Pero los policías no hicieron lo correcto de recibir la denuncia de este ciudadano y de los otros ciudadanos que supuestamente tanqueaban. Pero la manguera no les bajaba nada. Y si ahí se hacían los locos y recibían. Pero parece que es un truco para robar a la gente que tiene estos miserables de esa bomba en la estación de servicio de Armenia, donde echa combustible en el tanque, pero le roba la tanqueada de la gasolina. La Pelier Salón. Todo un equipo de profesionales dirigidos por una experta para que tu cabello esté en las mejores manos. Ven a la carrera 35, número 4896, teléfono 643-7535, Bucaramanga. Santanderiana de cascos, todo en accesorios y lujos para motociclistas. Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. Carrera 18, número 4811, esquina. Bueno, saludos, motero, para nuestros amigos. Con nosotros en la sintonía siempre. Vamos con esta noticia que es en Río Negro. Mejor dicho, usted es de Corregimiento San Rafael de Lebrija. Mire, 23 reces, 23 cabezas de ganado le mataron con sal envenenada. Le echaron sal en el salero del potrero. A las vacas y se las mataron. ¿Todo por qué? Porque el señor no quiso pagar la extorsión. Escuchemos el audio porque ese es un crimen ecológico ambiental que es como si hubieran matado a seres humanos. Le van a cobrar. Y ya sabe quiénes son porque tiene identificados la denuncia. Ya le había interpuesto este ganadero, pero le mataron el ganado. Bueno, no tiene audio, pero vea usted los pobres animalitos envenenados. Y ahora van a ver otra vaquita que está ya muriéndose. Cuando está a los pies del señor, mire ahí esa. Increíble, Dios mío. Qué crimen el que cometieron. Gracias a Dios la policía conoció el caso. Y esto ocurrió en San Rafael de Lebrija. Parece que los sujetos son del norte de Bucaramanga. Es una bandola que se la hacen llamar disque de, otros unos de paracos y otros se hacen llamar disque de guerrillos. Pero son cualquier cascarero, ratas miserables de esos que no deben existir en este mundo y que cuando los cojan deben legalizarlos. Si tienen armas, ojalá que los legalicen como debe ser. Esta noticia es en San Gil. Mire este delincuente. Baja ahí a la izquierda que fue grabado con cámaras de seguridad al malancet. Vuelva a bajar Margarita otra vez a poner el video del comienzo. Allá se ve, no, desde el comienzo. Cómo es este gordo buchón que viene ahí, cierto, se da cuenta de que la camioneta la dejaron abierta. Se regresa, ahí se alcanza a ver y se va por la parte de atrás. No le importó que un niño lo estuviera viendo. Luego se va hacia la parte de adelante y saca un baletín o un bolso donde habían pertenencias y documentos. Este es el delincuente que quedó grabado gracias a las cámaras de seguridad al malancet que en los próximos días le van a dar captura. Porque las armas, las armas, alarmas, perdón, de alarmas cámaras de seguridad al ancet en el centro comercial Bucacentro son las que usted debe instalar en su empresa, en su lugar o en su barrio para mayor seguridad. Vamos con noticias. Esto es en Cartagena. ¿Cómo se salvó de morir atropellado este señor? ¿Por qué? Porque este mimo le dijo, hermano, ¿cómo se va a meter? Espérense que el bus, que el semáforo cambia verde y usted pueda atravesar la zona de la peatral. Y vea, insiste en meterse en la bestia y vea la salvada que le metió el conductor, el mimo. Escuchemos eso. Había cambiado, pero mire usted la ha salvado otra, vea. Se va a meter y tenga, vea, lo cogió. ¿Qué tal donde no lo coge? Lo salvó de morir el mimo. Miserables peatones que a veces no entienden. Piensa que es que las luces y las rayas son para armar la carretera o para iluminar, pero no para hacer las cosas de manera correcta. Mañana los saludamos, por favor. ¿Qué deben hacer ustedes? Buscar en Facebook, darle, escribir en la página de Facebook, escribir, buscar Impacto José Velázquez. Una vez usted encuentra Impacto José Velázquez, le da allá donde Margarita se pone en azul, en la parte superior derecha de sus pantallas, le da me gusta. Luego baja, busca el video donde esté Impacto en vivo. Cuando esté en vivo usted le da play al video, le da a la izquierda, cuando aparezca ahí le da compartir en grupos y va a la derecha y comparte en los grupos donde usted esté afiliado para que todos sus amigos y contactos vean Impacto. Margarita Sánchez estuvo en el control máster de emisión. Álvaro Quique Delgado Galvin desde el cielo nos ayuda con la producción. El señor Dios Todopoderoso. Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales. Y este servidor de ustedes, José Velázquez Pereira, les deseamos muchas bendiciones para que nos sigan viendo. Saludos moteros, dos al pecho y uno arriba. Chao. Aquí termina Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira. Gracias. Gracias. Gracias.